Darle la bienvenida a Juan Arrizabalaga, es concejal del Frente de Todos, también participa de lo que es la Asociación de Inquilinos. Juan, bienvenido a la radio del Canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Juan, gracias. Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, Juan, atentos a que has presentado un nuevo proyecto, vos estás muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la realidad de aquellos que alquilan y tenemos entendido que has presentado un nuevo proyecto de ordenanza para fortalecer todo el trabajo que hace la Oficina Municipal para el Inquilino. Contanos de qué se trata. Sí, así es, aprovechando también la fecha del 8 de marzo, nos pareció costumno, veníamos pensando en proponer algo para fortalecer la labor y las funciones, digamos, de la oficina. Y bueno, nos propusimos tres cuestiones, digamos. A ver, Juan, espera un segundo, vamos a tratar de mejorar la comunicación porque te escuchamos muy lejos. Hacia afuera probablemente se escuche bien, pero nosotros aquí adentro te escuchamos muy, muy bajito. Esto es para la gente de sonido. Claro, a ver si, repetinos. No, bueno, que básicamente nos pareció importante el 8 de marzo tomarlo como oportuno para proponer una ampliación, digamos, de las funciones de la oficina Municipal de Defensión para Inquilinos. Y lo hicimos en tres cuestiones. Primero, que fortalezca el abordaje desde una perspectiva de género, de las consultas, digamos, que llegan a la oficina. ¿Qué consultas específicamente llegan? Bueno, todas las consultas que tienen que ver con asesoramiento, con conflictos que se plantean en las relaciones contractuales, sabiendo que, digamos, la mayoría de las que en general consulta o participa o de alguna manera se hace responsable de esos conflictos del hogar o de las relaciones contractuales, siempre, generalmente, es la mujer. Y quienes también en la relación de asimetría se encuentran en la situación más complicada todavía. Perdón, perdón. A ver, Juan, probablemente no es un problema de tu celular, es un problema de la comunicación interna. Se nos va a hacer muy difícil preguntar o repreguntar cuando no lo escuchamos absolutamente. Vamos a hacer algo. Vamos a ver si podemos. Cortamos. Exacto. Volvemos a intentar la llamada, Juan, porque probablemente la gente en la radio y en la casa lo escucha bien y nosotros acá así lo escuchamos muy bien. Así, bueno, podemos mantener el diálogo y contarnos. Estábamos dialogando con Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos, que ya viene desde hace mucho tiempo trabajando con todo lo que tiene que ver del tema de los alquileres. Y bueno, aquí hay una oficina justamente, una oficina municipal de consulta, porque hay muchas cuestiones. Recordemos que ha cambiado la ley de inquilinos también. Claro. Hay una nueva ley en marcha. Que vino a traer complicaciones. Sí, ha traído algunos problemas. De hecho, bueno, decíamos que hay un proyecto nuevamente en la Cámara por la cual están tratando de dar de baja esta ley, introducir algunas modificaciones. ¿Y por qué se habla mucho de este tema? A ver, es importante absolutamente para todos, pero en concreto debemos decir que los alquileres, tanto los alquileres como los desalojos, a raíz de la ley de emergencia, estaban congelados y este congelamiento va hasta el 31 de marzo. El gobierno no ha dispuesto una nueva prórroga y a partir de allí van a empezar a correr, en muchos casos, los intereses y las actualizaciones de aquellos que, bueno, no sufrieron ningún tipo de aumento durante 2020 y lo que va de 2021. Así que ahí seguramente empezaremos a ver nuevas problemáticas. Juan, te tenemos del otro lado nuevamente. ¿Estás ahí? Sí, yo las escucho perfectamente. Qué suerte. Nosotros te escuchamos todavía no muy bien, pero bueno, vamos de vuelta. Nos decías que has presentado un proyecto para ampliar de alguna manera lo que es la Oficina Municipal de Información al inquilino y específicamente el 8 de marzo. ¿Por qué en este contexto? Bien, porque la idea era justamente fortalecer el abordaje desde una perspectiva de género en la atención de las consultas en la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos porque además, particularmente, en lo que es la vivienda y en el mercado de alquileres, realmente, en general, las mujeres se hacen responsables muchas veces de las consultas o de los conflictos que se suscitan en la relación, digamos, del alquiler de vivienda. Y además, en una relación de asimetría, a veces se dan situaciones que van más allá del conflicto en la relación contractual y pueden llegar a fortalecerse relaciones simbólicas o físicas de violencia, por ejemplo, no alquilarle a una madre soltera porque tiene hijos, a veces opinar sobre la vida personal de una inquilina mujer o algún tipo de otra instigación que excede a la relación del contrato de alquiler y que cuando llega a una consulta por un conflicto de estos tipos tiene que haber un abordaje con perspectiva de género y de esa manera articular con otras áreas, en todo caso, e instituciones que pueden abordar estos temas desde esa perspectiva. Entonces, primero esto, digamos, ¿no?, poder fortalecerse a través de la formación o ver al ejecutivo a través de qué recursos o decisiones de política pública fortalece el abordaje desde una perspectiva de género que tiene la atención de las consultas en esta oficina, bueno, ahí está Matías. Y además, dos cuestiones más. Una, que teníamos una demanda también, que ya teníamos varias consultas, de hay un incipiente en mercado de la alquileria y la vivienda en Vela y se hace difícil para mucha gente consolidarse, digamos, en esa localidad del interior del partido particularmente, naturalmente que nosotros lo proponemos para toda la localidad del interior del partido, pero particularmente por el desarrollo que ya tiene Vela y la consolidación, digamos, proponemos que la oficina difunda su labor y de una u otra manera, sea sumando a alguien a la delegación que ya está en Vela o a través de la difusión de sus teléfonos de contactos, difunda la capacidad de asesoramiento en la vecina localidad de Vela, digamos, que amplíe sus funciones al interior del partido. Y una tercera cuestión, también sencilla, que es que las inmobiliarias, digamos, habilitadas para tal fin, que estén como intermediarias, digamos, en las relaciones de alquiler de vivienda y de comercio, tengan en la vidriera una información de contacto de la existencia de la oficina municipal de atención para inquilinos para justamente quienes van a firmar una relación contractual nueva y, bueno, sepan que exista esta oficina y que eso esté, de alguna manera, a vista público, digamos, en los propios comercios que el municipio habilita para intervenir en este tipo de relaciones contractuales. Digamos, esas tres cuestiones, pero sobre todo, bueno, fortalecer, digamos, este abordaje integral desde la perspectiva de género de lo que es la atención para consultas de inquilinos, inquilinas y disidencias, ¿no? Ahora, Juan, bueno, como bien decía Andrea, se termina ahora en marzo, esto de, bueno, este decreto que firmó el presidente donde, bueno, no se podía sacar a las personas, ¿qué va a pasar luego de este mes que queda poco tiempo? ¿Va a haber desalojo, gente que va a tener que pagar? ¿La situación ya la están previendo? Bueno, sabemos que la salida del decreto que prorrogaba los contratos, congelaba precios y suspendía desalojos, que empezó el 29 de marzo, se estiró en una oportunidad ya el 29 de septiembre y luego el 31 de enero para el 31 de marzo, el ministro de Hábitat hace unos días en algunos medios de comunicación por lo menos dijo que no se iba a extender, todavía no hay decisión oficial, pero bueno, naturalmente que no, a ver, ya está establecido igual un sistema de cuotas para el pago de deudas, sean por el congelamiento, por haber hecho uso del congelamiento, o por deudas por falta de pago de algún mes, que es hasta 12 meses, pero naturalmente que muchos y muchos inquilinos, estamos hablando de casi 9 millones en el país, estamos hablando de miles de contratos en la ciudad, hay inquilinos que están en una situación económica realmente dramática y que van a tener que además afrontar un contrato nuevo con aumentos que están muy altos. Los aumentos, ustedes saben que la nueva ley de alquileres no interviene sobre el precio de inicio del contrato, eso lo pone la parte propietaria de inmobiliaria y en todo caso se interviene sobre los aumentos dentro del contrato, en el segundo año y en el tercer año. Ahora, todos los contratos nuevos se van a tener que firmar con la nueva ley de alquileres a 3 años, registrados en AFIP, pero el aumento, digamos, en esas renovaciones o en esos nuevos contratos está siendo muy alto y naturalmente que muchos inquilinos en una situación económica difícil en la que está el país, la sociedad, la ciudad, etc., y particularmente quienes gastan un extra en alquiler, bueno, sí, se va a volver muy difícil, en eso no hay ninguna duda. Desde la Fundación de Inquilinos se pedía un algún tipo de político plan de desendeudamiento que permita cohesionar un poco porque realmente hay sectores que están en una situación crítica, digamos, habitacional. Exactamente, perdón, ya que estás hablando puntualmente de eso. Ustedes de la Federación de Inquilinos tienen registros de cuántos tandilenses tienen problemas para afrontar lo que ha sido el alquiler mes a mes y también como para, bueno, ahora sumar el nuevo monto más pagar la deuda de lo que se viene atrasado. ¿Hay mucha mora en líneas generales? Hay muchas consultas, hay algunas moras también. Ahora nosotros pedimos, a ver, un pedido de informe, yo lo pedí ya en noviembre de la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos que tenían 15 días para responder porque es lo que establece la ordenanza municipal de información, acceso público a la información y la verdad es que hoy estamos ya a marzo y no hemos tenido ese informe que detalle los casos y cuáles han sido las consultas. No solo las nuestras, la Red Inquilinos, sino la de la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos que sabemos que se acerca a mucha gente, que nosotros también derivamos a que se atiendan en esa oficina y hoy no tenemos una estadística certera, digo, más allá de los casos que atendemos nosotros, que son muchos por distintas cuestiones, algunos que tienen que ver por deuda, pero también otros que tienen que ver con otro tipo de asesoramiento o y o conflicto, digamos, pero nos gustaría si el municipio también ahí nos brinde o brinde, digamos, en general información acerca de eso, porque nos permitiría también, si bien uno nunca va a tener la situación de todo el mercado de alquileres, nosotros hablábamos más o menos de 16.000 contratos, aún así por lo menos te permite tener algún tipo de muestra de cuáles son la mayor cantidad de consultas, así que en realidad eso estamos a la espera, la verdad es que ya se pasaron más de tres meses, irán 15 días que hicimos el pedido de informe que hice, el pedido de informe de acceso a la información pública, digamos, para lo que era la labor de Lomay, así que bueno, la verdad es que un dato muy muy certero o tenemos una muestra un poco más chica nosotros, me gustaría tener una muestra un poco más grande para hablar con más asidero, pero sabemos que sí hay gente que está en una situación, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Muy muy complicada y que todavía la reactivación, naturalmente para muchos sectores trabajadores que están adquiriendo, está siendo, digamos, a contagotas, es muy difícil. La asociación de las inmobiliarias, porque cuando no hace mucho hicimos una entrevista aquí en Informadísimas, nos decían, bueno, que la verdad que no hay tanta demora en el pago, que es ínfimo el porcentaje de gente que no ha podido abonar. ¿No tienen contacto? No sé, escuché de todo bien la pregunta, pero más o menos escuché el último comentario. Mirá, a ver, siempre han dicho un poco eso públicamente, lo sé, nosotros las consultas que tenemos es que hay muchos conflictos, ha habido también deudas, ha habido conflictos por el no cumplimiento del decreto y también hay conflictos por ofrecimientos de contratos que están fuera de los marcos de la nueva ley de alquileres, entonces en realidad la verdad es que nos tenemos que sentar porque, tanto con la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos como con el Centro de Marticeros, porque hay acciones que me parece que están siendo presionando a una mayor vulnerabilidad y la gente la verdad es que ya no tiene margen y queremos que justamente les vaya bien a todos los sanduilenses. Para esto tenemos que todos poner un granito de arena para que no empeore una situación que después de años de crisis económica y la pandemia realmente no hay mucho más margen para mucha gente porque, bueno, todos lo sabemos, esto ha afectado a todos los sectores sociales, sectores medios, emprendedores, comerciantes, trabajadores, sectores populares, cuando además de eso depende poder estar bajo un techo y, bueno, eso se hace mucho más dramático, digamos, ¿no? Así que, bueno, ojalá podamos algún día entre distintos sectores poder conversar seriamente cómo vamos a seguir el problema de la vivienda y dentro de ello lo que es el mercado de alquiler de vivienda, ¿no? Bien, Juan, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del ECO, ha sido muy amable. No, muchas gracias a usted y como siempre por lo concreto, por lo claro, por lo específico de las preguntas que van de lleno, digamos, al interés directo, digamos, de la gente. Bueno, gracias, Juan, para poder ayudar a muchos. Gracias, buena jornada. Bueno, igualmente. Juan Arrizaba, la concejal del Frente de Todos, también integrante de la Federación de Inquilinos, bueno, dando cuenta de este proyecto que ha presentado para que la OMIC, la OMIC no, perdón, la oficina es la, ¿cómo es que se llama? Me sale la OMAY, de atención al inquilino. OMIC es... Los vasos son muy parecidos. Son muy parecidos, sí. La oficina. La oficina para atender inquilinos, bueno, amplía un poquito sus funciones, lo decimos así en esa, de esa forma y viendo también qué es lo que va a pasar luego del 31 de marzo. Bien. Bueno, lo que pasa es que estaría bueno que se junten todas las entidades, el centro de martilleros, que, bueno, con el concejal, porque si no, hicimos nota no hace tanto y, bueno, desde el centro de martilleros dicen que los propietarios, ha habido una muy buena predisposición. Sí, en líneas generales. En líneas generales. Bueno, ahora Juan no estaría diciendo lo mismo, así que me parece que está bueno que nos juntemos todos, ¿no? Bueno, OMAY, según lo que dice Arrizabalaga, tendría el registro de las personas que fueron concretamente, ¿no?, para decir, bueno, tengo este problema, porque recordemos, después del 31 de marzo no solo tenés que hacer frente a pagar el alquiler con el monto actualizado, sino que tenés la deuda que generó el no cobro de alquileres por ahí atrasados o también del aumento que se preveía por inflación, básicamente. Y también, claro, porque nos estamos olvidando de la inflación acá y para ponernos de un lado y del otro, como nos gusta siempre, a ver, también decía, dicen desde el centro de martilleros, bueno, el porcentaje de alquiler está en el nivel más bajo de todas las épocas, ¿no?, lo que se cobra por el alquiler. Claro, del otro lado el inquilino dice, la verdad que a mí no me alcanza, pero en realidad lo que está mal es que los salarios no alcanzan para poder pagar, la inflación que cada mes va subiendo y va subiendo y bueno, entonces ahí está el gran problema, más en lo macro que en lo puntual, porque a ver, siempre que se va beneficiando a uno también se va castigando a otros, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Y no se arregla en general lo que hay que arreglar. No, no, el problema es como bien decís, es bien macroeconómico, no lo vamos a solucionar nosotros de acá, ni por casualidad, así que lo digo.